Desde que inició el mes de noviembre, la Policía Municipal puso en marcha un operativo especial de vigilancia y de vialidad, con el fin de salvaguardar la integridad de los fieles católicos que participan en las peregrinaciones en honor a la Virgen de Guadalupe y que llegan hasta su santuario ubicado en Iglesia de San Cristóbal, informó su director Arturo Romero Escalante. Conforme se va acercando la fecha van incrementándose, pero sí tenemos ahorita destinado gente que está específicamente para cubrir las peregrinaciones, porque aunque la mayoría de esas nos avisan de que se va a dar la peregrinación, nos avisan con días de anticipación, pues hay algunas que no, que vienen de alguna colonia y todo, y pues tenemos que estar pendientes porque una vez que las detectan los elementos, pues se les da el acompañamiento, o sea, aquí lo que privilegiamos y es la instrucción del alcalde, es la seguridad de la gente que va, y tratar de crear las menores molestias posibles a la gente que circula por el área donde ellos van, pero sí hay un operativo específico. El comandante resaltó que el 11 y 12 de diciembre se refuerza este operativo con el cierre de calles cercanas al santuario de la Morenita del Tepeyac. El operativo que se implementa el día 11 y 12, que es la de mayor concentración, con algunos cierres de calles alrededor de San Cristóbal, esto es coordinado con la Secretaría de Seguridad Pública, digo, participa en la Secretaría de Seguridad Pública, incluyendo a bomberos, paramédicos, protección civil, o sea, allá es un operativo bastante fuerte por la cantidad de gente que va y pues se llevan velas, se llevan antorchas, se llevan una serie de cosas. Con imágenes de Eugenia Valdés e información de Merli Gómez, Notivisión.